Entonces, mientras ella se ocupaba de la imagen, de la publicidad, de las redes sociales, de través de televisión, yo, en la parte de atrás, estaba entonces pensando cómo registrar la empresa. Mira, Ale, este circo, yo estoy segura que con el prontuario impulsivo que yo tengo. Lo que habíamos contado era que Carolina, con su impulsividad de irse así, sin pensar, sin planificar, sino nada más de que se quería ir a ser feliz. Bueno, hemos pasado otras crisis y había ido con una de mis asistentes a donde el grupo de abogadas, me senté. Yo me emberé en cuidarla, en atenderla, en llevarla, en traerla, en estar pendiente de ella. Nick Hernández le dice sus verdades. Se filtra el secreto más impactante sobre Carolina Sandoval. El romance que todos pensaban perfecto, ahora se revela como un caos de traición, dinero y secretos oscuros que nadie esperaría. Pero esto no es todo. La verdad detrás de su separación es mucho más profunda y oscura de lo que nos imaginamos. ¿Fue realmente un amor o un simple acuerdo de supervivencia? Lo que se revela ahora cambia todo lo que pensábamos sobre la famosa pareja. La historia de Carolina Sandoval y Nick Hernández es más compleja de lo que pensábamos. La verdad que se descubre es una fuerte estocada para la imagen pública de la influencer. Los secretos oscuros que Nick reveló sobre su relación y el dinero salen a la luz y las consecuencias son devastadoras. Pero, ¿quién estaba realmente sosteniendo la relación? Mientras Carolina brillaba ante las cámaras, Nick, en la sombra, asumió el peso de las decisiones imprudentes. Carolina, la reina de las redes sociales, nos mostró una vida perfecta, llena de glamour. Pero, ¿qué estaba ocultando? Nick revela como su relación estaba lejos de ser el cuento de hadas que nos vendieron. Nos casamos por un motivo muy distinto. ¿Sabías que, mientras Carolina vivía de lujo, él estaba atrapado con las deudas que ella misma generó? Lo que se filtra ahora muestra que el negocio, los lujos y la fama de Carolina estaban por encima de cualquier valor real. Nick confiesa que la compra del porch para su hija y las decisiones financieras impulsivas de Carolina fueron la chispa que provocó la tormenta en su matrimonio. ¿Es el precio de una vida de lujo que no sabían mantener? Sin embargo, tras todas las críticas de los seguidores, Nick sale al frente y se defiende. No soy un mantenido como muchos piensan. Él revela cómo fue el verdadero pilar de la relación y cómo cargó con el peso de mantener todo a flote mientras Carolina gastaba sin control. Y lo peor está por venir. Nick destapa como las redes sociales de Carolina estaban llenas de falsas apariencias. Mientras ella actuaba como la inocente perfecta, él atravesaba una verdadera ruina económica y emocional. Pero, ¿qué ocurrió realmente en los momentos difíciles de su matrimonio? Los acuerdos financieros que nunca llegaron, las decisiones imprudentes que los llevaron a la quiebra y el constante esfuerzo por mantener una imagen de éxito. Esto no es solo un cuento de amor, es una historia de deudas, engaños y un triste final. Las decisiones impulsivas, las redes sociales y los lujos fueron los que finalmente los separaron. Nick rompe el silencio y se lanza contra Carolina. Nunca cobré un centavo, pero todo lo que hice estuvo detrás de su éxito. Nunca fue un amor perfecto y esta es la razón. Este matrimonio no solo fue un desastre económico, sino también un tormento emocional. Apareció en este documento que prueba la solicitud de divorcio de Nicky Hernández. Él metió la solicitud. No tenía ni la más mínima idea que la demanda estaba interpuesta. Fue sorprendida por Nicky. En este momento es mejor un buen divorcio que un mal matrimonio. Quiero que esto sea de una manera pacífica. En este momento Carolina Sandoval está en vivo en su programa. Cinco meses que se estaba separando de su marido. Que quien fue mi esposo, quien sigue siendo mi esposo, interpuso una demanda de divorcio. Quedó en bancarrota. Carolina Sandoval descubre secretos financieros que la dejan en la calle. No te imaginas lo que se descubre. Se filtran los detalles de una traición inesperada. El público está en shock. Carolina Sandoval, conocida por su franqueza y energía desbordante, vive un momento que ha dejado a todos atónitos. Su matrimonio con Nicky Hernández, que parecía sólido y lleno de amor, se ha derrumbado de la manera más inesperada. La razón, un devastador desafío financiero que Carolina nunca vio venir. En un giro sorprendente, Nick fue quien presentó la solicitud de divorcio. Una decisión que no solo desconcertó a la influencer, sino que reveló oscuros secretos financieros que ponen en juego años de confianza. Según Chisme No Like, el programa que destapó esta cruda verdad, la influencer habría descubierto que los pagos de su casa estaban atrasados, y los impuestos sin pagar se acumulaban, lo que encendió las alarmas. Sin embargo, lo que más impacta es cómo esta situación cambia todo lo que pensábamos de su matrimonio. Desde el inicio, la pareja parecía tenerlo todo, fama, estabilidad y una familia que inspiraba a sus seguidores. Pero detrás de esa fachada de éxito, el dinero se convirtió en un enemigo silencioso. Fuentes cercanas revelaron que Nick Hernández, encargado de la administración de las finanzas familiares, habría tomado decisiones cuestionables que llevaron a un colapso inevitable. Mientras Carolina trabajaba arduamente en sus negocios y redes sociales, confiaba en Nick para manejar las cuentas. Pero lo que parecía una división de responsabilidades terminó en desastre. Chisme No Like confirmó que Carolina se enteró de las deudas a través de los medios, en lugar de su esposo. En junio, el programa ya daba pistas de que algo no estaba bien en el matrimonio Sandoval Hernández. Los rumores sobre un desafío financiero eran cada vez más fuertes, pero nadie imaginó que serían el causante del divorcio más polémico del año. Según los conductores, Nick habría utilizado métodos poco transparentes para manejar el dinero. Se habla de cuentas atrasadas, falta de transparencia y hasta intentos de ocultar inconvenientes financieros. ¿Qué habría pasado si Carolina no hubiese descubierto estas irregularidades? ¿Se habría arriesgado a perderlo todo? Según las filtraciones, Nick no solo dejó de cumplir con sus obligaciones económicas, sino que habría comprometido el futuro de su familia. La noticia de que los impuestos de su casa no estaban pagos, llegó como un balde de agua fría para Carolina, quien siempre ha sido la principal proveedora de su hogar. A pesar de sus esfuerzos por mantener la estabilidad, la mala administración de Nick habría sido la gota que derramó el vaso. El amor no puede sobrevivir si no hay confianza, y para Carolina, esta revelación cambió todo. Ahora, el desafío es reconstruir su vida mientras protege a sus hijas de las consecuencias de esta traición. Recuerden que están en el canal Rumores Like. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.